Música Yo estudio desde los 8 años Desde los 8 años y a los 10 empiezo a estudiar ya piano Y a los 12 soy músico como hasta la fecha Pero curiosamente nunca dejé de aumentar mis conocimientos Con respecto a armonía, con respecto a nuevas tendencias musicales Yo tendré más de mil canciones Tenga usted en cuenta que empiezo a componer cuando tengo 14, 15 años Nunca he parado He escrito para Angélica María Para Alberto Vázquez Para Manuel López Toda esa gente Roberto Carlos Escrito para un montón de gente Luego he escrito para cine Escrito para televisión Para mí Nunca he dejado de componer Entonces cuando se habla de más de mil canciones Pues suena escandaloso Pero si usted se pone a ver que toda la vida lo he hecho Y que nunca he parado Suena común y corriente Lo que pasa es de todo lo que he producido Indudablemente hay mucho guardado Y de todos serán 50 éxitos mundiales que tengo de los que realmente vivo No conozco ni la canción social Ni la canción de guerra Ni la canción de crítica Ni nada por mi estilo Yo creo y considero que es una ciudad más romántica que existe en Colombia Debido a ese río tan hermoso El río Cali que atraviesa la ciudad Pero yo tengo un libro muy importante que es la historia de mi vida Y justamente arranca mi libro Junto al río Cali Adoro La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida amiga Yo creo que no es para mí no más que es el amor En general el amor es lo más importante que puede tener un ser viviente Hasta las flores cuando se les tiene amor a las plantas A las mascotas esas que nos rodean Yo creo que cuando les da uno amor Todo se comporta mucho mejor Todo en este tiempo está fallando un poco Y está teniendo un poco de dificultades Debido a la rapidez con que vivimos Que hace que en lugar de tener amor Tengamos otras clases de deseos Es que yo difiero mucho cuando me dicen que yo soy un compositor de bolero Yo soy un compositor de canciones Canciones de amor Porque muchas de las cosas Grandes éxitos que he tenido No son propiamente boleros Lo que pasa es que la canción romántica se adapta al bolero O al revés El bolero se adapta a ser interpretado De cualquier forma Lo que el bolero tiene en realidad Que reconozco y desde niño lo he escuchado Es que acerca a las parejas Aunque haya enojo y aunque haya dificultad Acerca a las parejas No voy de acuerdo con los bailes de ahora En donde cada quien baila por su lado Y los chavos están con su trago en la mano A mi nieta no han invitado a bailar Y cuando me entero cada quien va en discoteca diferente Entonces el bolero no El bolero es embriagador Es subyugante Es romántico Es enamoradizo de por sí Lo que sucede es que siempre en el ambiente De todos los ambientes No de la música Siempre hay algo que sobresale por el tiempo que está viviendo ¿Verdad? Imagínense yo tengo 83 años Y desde que tengo 6 años de vida Tengo este Noción de la música Y como músico me ha tocado ver Que pasan ritmos Como cuando yo surgí Estaba de moda la huaracha Usted ni siquiera tiene idea de que eso Era la huaracha Nosotros yo yucateco vivíamos Vivíamos muy cerca de Cuba Por lo cual me empapé Y luego vino el mambo Luego vino el cha-cha-cha El boogie-boogie El swing El foxtrot Y todo eso Y yo veo que El bolero sigue siendo esa tortuguita Que camina lento Pero camina siempre Te esperaré A que sientas lo mismo que yo A que a la luna la mires del mismo color Esperaré Que adivines mis versos de amor A que en mis brazos encuentres calor Esperaré A que fallas por donde yo voy A que tu alma me des Como yo te la doy Esperaré A que aprendas de noche a soñar A que de pronto me quieras besar Ahora vivo muy tranquilo Así como estoy Como tres veces al día Me va muy bien Mi mujer me ama Como si fuera yo el galán Bratito Algo así parecido No, no hay problema Lo que me hubiera gustado Es tener Antes de irme un par Un par de musicales En el mercado mundial Así como tuve canciones Eso sí Porque eso lleva muchas cosas Y cada que me dicen Hombre, como ahora Que me dijeron Voy a Cali Dije Voy a ver ese río bonito Que atraviesa la ciudad Me voy a comer Una sobrebarriga A la criolla Me voy a comer Unos patacones Un zancocho Entonces No voy a dejar Voy a retirarme De ninguna manera Definitivamente Definitivamente Yo siempre he promulgado Y siempre he hablado Sobre Colombia Que Colombia Indudablemente Es el país De Latinoamérica Que más abriga La música romántica Muy en especial El bolero y la balada El motivo Es un diálogo de amor El amor cuando Tiene muchas facetas El enojo La tristeza El reproche Y todo eso Lo tiene la canción romántica Son varias Por debajo de la mesa Es una contigo Pero en día es otra Y dormir contigo es otra Mire, tengo tan buena suerte Tengo tan buena suerte Que los que me caen mal No me graban Yo nací creo que Tocado por la mano de Dios Y con la felicidad En todos lados Contigo aprendí Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores Emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Contigo aprendí Que la semana Tiene más de siete días A ser mayores Mis contadas alegrías A ser dichoso A ser dichoso Yo contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambió Por ninguna Yo aprendí Que puede un beso Ser más dulce Más profundo Y que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo Las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día que te conocí Ay, 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 ay Yo veo caminar Todo el mundo Voy por todos lados La paso bien En todos lados No hay un lugar Que yo pueda reprochar Y yo nací creo Que tocado Por la mano de Dios Y con la felicidad De toda La persona Que se cría Que se cría Junto al mar Que se cría En un cielo limpio Lleno de estrellas En estas noches De ahora Trato de buscar Las estrellas Y no las encuentro Cuando la gente No es tanta gente No hay tanta rematiña Pues a la larga Tiene uno que tener Más tranquilidad Para poder crear Y yo soy producto De toda esa gente Para empezar Soy maya Y mi raza No era de guerras Mi raza No era de De nada Por el estilo Por eso creo Que cuando los toltecas Llegan a A Chichén y Sá A la península De Yucatán Los mayas Y toda esa resta Gente emigran Y se van de ahí Entonces Por supuesto Cuando termina La revolución Esa revolución Tan costosa Y tan sangrienta Que tuvimos Se olvidan un poquito De las canciones Épicas Y es cuando empieza A surgir La música romántica Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar Al mar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé Que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar Al mar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas O me engañas Yo solo sé Que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú Y no estabas tú Lo único que puedo decir Que es lo más certero Que pueda haber Porque donde hay música Hay amor Y no importa Que haya reggaetón Y que haya todo Y que no importa La música romántica Mientras exista la pareja Y uno tenga que decir Te amo Tiene que ser Con una música romántica Yo creo que el reggaetón Puede servir Cuando llega el orgasmo Porque es rápido Y entonces se apura Y viene Pero la parte El preámbulo Y llega con una canción romántica Definitivamente Todo se va calmando Todas las aguas Se van calmando Y cuando todo se calma El te amo No se va a olvidar Nunca en el vocabulario Sobre todo De los latinoamericanos Y muy especial Colombia y México Llévatela Si al fin y al cabo Piensa mucho en ti Por la forma en que te mira Comprendí Que olvido todas Las cosas Las cosas Que le di Oye Llévatela Pero tienes que quererla Como yo Es un poco caprichosa Por momentos es celosa Y otras veces Cariñosa Hace tiempo Que me está fingiendo No me está diciendo Ninguna verdad Mis amores Se han ido muriendo Seguir insistiendo Sería mi maldad Ahí llega a tu lado Y si es cierto Que le tienes Mucho amor Eso hará Que no le encuentres Ni un error Vivirás Agradecido A su calor No olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre Pronuncia el de otro hombre Así Le pasó conmigo Por eso vamos amigo Te suplico la lleves Por el bien De los tres Mis amores Se han ido muriendo Seguir insistiendo Sería mi maldad Pero llévatela Y si es cierto Que le tienes Mucho amor Eso hará Que no le encuentres Ni un error Vivirás Agradecido A su calor Y olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre Pronuncia el de otro hombre Igual le pasó conmigo Por eso vamos mi amigo Te suplico la lleves Para el bien De los tres Por el bien De los seis Por el bien De los diez Del país